el que también habla de esto de estar a un lado de Estados Unidos. Fíjese cómo son las cosas a solo días de que el Departamento de Estado de Estados Unidos que encabeza Anthony Blinken, con quien trae pleito, bronca y abierta el presidente Andrés Manuel López Obrador por la hipocresía del estadounidense a días de que se publique este informe sobre los derechos humanos y de lo que no se hace de acuerdo al Policía del Mundo, acá en nuestro país. Ayer, no sé si usted vio las imágenes de la policía reprimiendo las manifestaciones pacíficas en diferentes universidades de Estados Unidos, incluso de cómo trataron a la prensa. Tan preocupados esos por la prensa en Estados Unidos, la libertad de expresión. Y así tratan a la prensa. A ver, écheme, aunque sea un par de videos, don David, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo pregunto, yo pregunto, ¿y los derechos humanos en Estados Unidos quién evalúa el respeto o no? ¿Quién evalúa los ataques a la prensa? Porque esto fue un ataque a la libertad de expresión, ¿no? O ahí no aplica. Nada más pregunto, ¿por qué no se permite a los estudiantes manifestarse en las diferentes universidades de Estados Unidos? Algunos dicen que exagera el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando habla de que es solamente un adorno, la estatua de la libertad. Pero cuando vemos esto, muchos consideramos que el presidente tiene toda la razón. Y para hablar de estas...